¿Cómo es el estado de salud de Ander Ched y Kerem Bursin? Malas noticias de la pareja atrapada en el coronavirus. Las malas noticias llegaron de la pareja de Ander Ched y Kerem Bursin, quienes se conocieron en el set de la serie de televisión Sensal Cap en Fox Televisión el año pasado y comenzaron a vivir juntos. Se supo que nombres populares se contagiaron de coronavirus. Entonces, ¿cómo es el estado de salud de Ander Ched y Kerem Bursin? Este es el estado de salud de la pareja. Las malas noticias de Ander Ched y Kerem Bursin molestaron a sus fans. Si bien la cantidad de nombres famosos contagiados de coronavirus en los primeros días de 2022 siguió aumentando, la pareja Erchel y Bursin se convirtió en uno de estos nombres. Aquí está el estado de salud más reciente del dúo. ¿Cómo está el estado de salud de Ander Ched y Kerem Bursin? Se supo que Kerem Bursin y Ander Ched, quienes interpretaron un papel juntos en la serie de televisión Sensal Cap, que comenzó a transmitirse en julio de 2020, y comenzaron a enamorarse de la serie, contrajeron el coronavirus. Según los últimos avances, las pruebas de COVID-19 realizadas por la querida pareja dieron positivo. Se supo que la pareja, que se supo gozar de buena salud, se encuentra actualmente en cuarentena juntos. Después de este triste desarrollo, el dúo se colocó en lo más alto de la agenda de las redes sociales. ¿Quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin, nacido el 4 de junio de 1987, es conocido por sus papeles en Kerem Seyer, con quien compartía el mismo nombre, en la serie de televisión Waiting for the Sun, y Gunes Seyer, su gemelo deforme en los últimos episodios. Sagan Irmak interpretó al músico Eran en la película Unutur San Whisper e interpretó al personaje de Yijit KLC con Cedilla en la serie Honorary Matters. Ha aparecido en las películas para televisión Sarctopus, y Palace of the Dam del productor Raacher Korman, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. Interpretó el papel principal junto a Ander Chael en la serie de televisión Sensal Cap, que comenzó a transmitirse en el 2020. ¿Quién es Ander Chael? Ander Chael, que nació el 24 de noviembre de 1993 en Vanderma, estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Participó en el concurso de belleza realizado en Azerbaiyán en 2012 y quedó en segundo lugar. Er Chael ha aparecido anteriormente en muchas series de televisión como Girls of the Sun, Askla Aftan Ander Stand y Sensal Cap.